Exactamente, está con nosotros la doc para nuestra consulta veterinaria. Este es Alfie, doctora, se lo quería presentar. María del Marcaseli, bienvenida, ¿cómo va? Es nuestro panelista piquetero, porque lo ponemos acá frente a las luces y llora, se quiere ir. Está estresado. No quiere saber nada. El tema que habíamos planteado es que nosotros teníamos un gato en casa, Panza. ¿Teníamos? Tenemos, tenemos, tenemos. Ya de cuatro años y llegó Alfie y Panza se nos ofendió. ¿Cómo incorporar una nueva belleza como esta a casa si ya tenemos una mascota? ¿Hay algún tip, alguna cosa que podamos hacer? Bien, como siempre, todas las incorporaciones de las mascotas a nuestro hogar tienen que ser en forma paulatina y respetando siempre la jerarquía del más viejo. Es decir, aunque sea de otra especie, en este caso tu gato, lo ideal es que el encuentro sea respetando primero al que ya estaba antes y de a poco como para que ninguno de los dos se sienta atemorizado. Sí, sí. Sobre todo el gato. Lo cierto es que en esta situación donde hay un perro y un gato, el encuentro puede ser quizá más temeroso por parte del gato, por un instinto natural, pero con el tiempo van a llegar a ser grandes amigos. Claro, y este más joven encara y va a lo saludar, el gato no quiere saber nada. Y como todo cachorro no tiene noción del peligro ni tiene intencionalidad de agresividad. O sea, simplemente lo que él quiere es jugar e ir a encontrarse con un nuevo amigo, por más que sea de otra especie. Bueno, yo lo presento. Uno de los casos que sucedieron, Pepe, fue que Panza no quería entrar. O sea, Panza estaba lo miraba desde afuera y no quería entrar a la casa y no entró bastante. Sí, entró por un par de días, ahora entra. Es un acto de preservarse, en realidad, ¿no es cierto? Él ve que hay un perro, no sabe con qué actitud va a ir y entonces lo lógico es que... Usa la parte alta de la casa, come en la escalera, donde todavía no llega. Eso tiene que ver también con un escalafón social. El gato, cuanto más alto está comiendo o cuanto más alto está observando toda la situación, significa que es más dominante que el resto de la población. En este caso, él, más allá de preservarse del canino, lo que está haciendo es decir, acá primero estoy yo y después por debajo mío estás vos. De hecho, va a llegar a lugares donde él nunca va a llegar, el gato. Correcto, exacto. ¿Y cuidado general de cachorro, un cachorro como este? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene 50 días más o menos, Clevi? 50 días. Bien. Bueno, las recomendaciones generales son no exponerlo a lugares públicos. Ni plazas, ni playas, ninguna situación donde él pueda enfermarse de cualquier enfermedad infecto-contagiosa. Recordemos que el plan de vacunación de los cachorritos comienza a partir del día 45 y termina después de los tres meses y medio. Esto va un poco en contra con la socialización del cachorro. Lo que es el plan sanitario y la socialización en sí. Sí, porque el cachorro necesita socializar, estar en contacto con ruidos exteriores y con otras, con otros perros o con otros gatos, pero en cuanto al plan sanitario, por el riesgo que conlleva enfermar sobre todo de parvovirus o de moquillo, lo ideal sería que no esté expuesto a este tipo de situaciones. Muy bien, en el patio de casa, si no hay otro perro, sí puede. Correcto. Si el patio da atrás, o sea, es un patio trasero, el perro puede dormir y vivir ahí. El problema es si es un patio que da adelante y solo separa del exterior, o sea, de la vereda, una reja o un libustro. Si fuese un paredón alto, no hay problema. Porque tiene contacto directo con los animales. Porque tiene contacto directo. Cualquier animal que orine en el libustro o en la reja, que esté enfermo, puede contagiarlo a él. Esto es importante, aún teniendo una o dos dosis. La gente cree que cuando ya le colocó su primera vacuna, que es el día 45, lo puede sacar. Lo cierto es que no. No. Que el plan sanitario termina a los tres meses y medio. Y después de esa vacuna, recién pasan 21 días, donde esa vacuna forma anticuerpos, y ahí podemos sacarlo con tranquilidad o con el mismo riesgo de que se enferme. Muy bien. Los gatos aprenden fácil, pero ¿cómo le enseñamos a hacer lo suyo en algún lugar particular? Y esto es, más que nada, paciencia. Tiene que ver con el control de finteres. Es decir, el cachorro todavía no maneja sus ganas de hacer pis o de hacer caca. Sí hay dos momentos donde el cachorro va a hacer pis y va a hacer caca. Que es cuando se levanta de la siesta, vas a ver, Pepe, que va a buscar algún lugar para poder desecar o orinar. Y cuando termina de comer, por un estímulo de su aparato digestivo. Entonces, en esos dos momentos, es el momento donde vos, como propietario y como educador, vas a sacarlo a donde vos querés que él haga pis y haga caca. Un balcón o un patio exterior. Muy bien. Caso contrario, un papel de diario donde de a poco lo vamos a ir llevando hacia el exterior para que él relacione dónde tiene que hacer pis y dónde tiene que hacer caca. En el caso de no estar en la casa, como uno por ahí no puede estar todo el día, ¿sí le podés dejar el diario en algún lugar donde él se empiece a acostumbrar a ir a ese lugar? Exacto. Y lo ideal sería colocar en ese papel, dejar un poco de orina. Con lo cual él va a ir a buscar y va por olfato a saber en dónde tiene que ir a orinar. Y no cambiar el papel inmediatamente. ¿Y los pañales higiénicos sirven? El riesgo de que los coma y se los trague es más a que haga pis en cualquier lado. No lo aconsejo. No están aconsejados. Bueno, ¿y después respetar el alimento siempre balanceado? Sí, la verdad es que los alimentos balanceados hoy en día, hay varias marcas, pero están balanceados y aporta la cantidad de nutrientes que este cachorro precisa. Por justo. Después, más adelante, uno lo puede incorporar a una dieta casera junto con el alimento balanceado. Bueno. Otra cosa a tener en cuenta, que es muy importante en los cachorros, como hablamos recién del plan sanitario en cuanto a vacunación, es el tema de los parásitos. Los antiparasitarios comienzan a administrarse los bebés a partir del día de sus 15 días de nacido. Y hasta que tiene 4 meses de edad, cada 15 días, uno da una dosis antiparasitaria. Esa es una forma genérica. Lo correcto que yo aconsejo en el consultorio es juntar materia fecal, 3 deposiciones de caca en un mismo frasco. Eso me permite a mí ver al microscopio y saber exactamente qué tipo de parasitosis tiene. Y damos una droga por ahí un poquito más exacta. Muy bien, ¿cómo lo ve Alfie? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo ve Alfie? Bien, bien, un poco inquieto. Un poco inquieto. Sí, pero bueno, también si está acá hace rato, pobre, es lógico. Y ha sido obligado por el estudio completo. Ya estuvo a UFA de todo el mundo. De brazo en brazo. Bien. Ahí está, en casa más tranquilo. Bueno, así que hasta los 3 meses y medio, que no esté en contacto con otros animales. No, si los animales están vacunados, no hay problema. El tema es que no esté en contacto con lugares públicos donde pueda realmente enfermarse. Mirá qué plano. La belleza. La belleza. Lindo el negro, ¿eh? Bueno, ahí está. Lo incorporamos entonces de a poco. Se tranquilizó un poco. Le vamos a dar su lugar a panza. Sí, que convivan. Y lo importante es no retar al gato, ni siquiera enseñar, o sea, no dejarlo de lado. Porque la verdad es que el primero que estaba en la familia era él. Y acá está la novedad. Totalmente. Pero pueden convivir. Totalmente, sí. Perros y gatos conviven perfectamente. Es un mito del perro y gato. Lo van a lograr. Bueno, muy bien. Vamos a bajar. Creo que se va a ir. Sí, sale. Él es de producción. Se va con mamá, me parece. Ahí va, mirá. Directo. Ahí va, derecho. Ahí va con Claricita. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora. Teníamos esa duda. Así que lo hemos traído a Alfie, que sufrió un poquito, me parece. Se estrozo un poco acá en la tele. Ahí está. Pero ya se vuelve para acá. Ya tenemos una placa. Mirá. La placa es un poco recordatorio de lo que charlamos recién. Se desparasita desde que tiene 15 días. Es decir que no hace falta. Hay mucha gente que espera a que tenga tres o cuatro meses. No, desde que nacieron, cuando tiene 15 días, se desparasita a la mamá y a los cachorros. Y de esa forma, cada 15 días, es decir, en una forma quincenal, hasta que tengan cuatro meses de edad. Esto es porque hay un ciclo que se llama enteropático, que los cachorros vuelven a parasitarse cada 15 días con larvas que tienen enquistadas en hígado y en pulmón. Entonces, es necesario que quincenalmente desparasiten a su cachorro. Vacunar, como dijimos recién, a partir de los 45 días. Y no exponer a los lugares públicos, playas, veredas, plazas, hasta que esté completo su plan de vacunación, que como dijimos recién, ocurre cuando el cachorro tiene tres meses y medio. Es importante que la última vacuna realmente caiga después de los tres meses y medio. Porque los anticuerpos maternos, que fueron dados a través del calostro de su mamá, bloquean las vacunas que el veterinario, nosotros, estamos haciendo. Entonces, a veces que la gente confunde y cree que con una o dos vacunas o tres vacunas está bien. No, lo cierto es que la última aplicación, lo ideal, es que caiga después de los tres meses y medio. Bueno, y por último, un perro, como veíamos recién Alfie, ¿puede vivir afuera? Sí. Tranquilamente. Los perros en la naturaleza viven en el exterior. Uno los incorpora al núcleo familiar y desde ese momento los hace dormir arriba de la cama, del sillón, de su cuchita, de lo que compraron. Lo cierto es que no. Cuanto menos humanicemos a nuestras mascotas, mejor perro vamos a tener. Y van a conservar su instinto también, ¿no? No solo su instinto, sino que va a tener un mejor pelaje, va a poder socializar mejor. Siempre tratando de resguardarse de la lluvia o del granizo, si se lo hubiese a pasar, ¿no? Con una cucha en un lugar. Cuidado, sí. Pero sí, puede estar afuera tranquilamente. Y para terminar, Pepe, lo que vos quieras lograr con tu cachorro, hacelo desde ahora. Mucha gente cree que como es chiquitito, lo hace dormir adentro, arriba de la cama y después lo saco. No, error. Nunca más. Si lo sacás, es desde el primer día. El cachorro después no va a entender por qué lo sacaste y por qué vos querés que ahora duerma afuera si está recién estuvo durmiendo adentro. Muy bien, muchas gracias, Doc. Hay que tomar conciencia, ¿no? Para los que quieran adoptar o comprar un perrito, que hay que tener todos estos cuidados para que crezcan sanos. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes, por favor.